¿Eh? Muy bien, muy bien. Ocho de diez, yo diría, ¿eh? Siguiente. ¡Qué pendejo! Si no me hace reír, te baneo. Soy tu mejor amigo. La tarde se olé, el cielo está gris, la noche pare y eso sin ti. Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. ¡A la madre! Desincronizado. Me ahoga este pelo, no puedo vivir, las olas no me hagan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? Desde que en noviembre, cuando soñamos juntos, de querernos ya entre, me duele. Este frío noviembre, cuando las hojas caen, a morir por siempre. Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia, me hice llorando que todo acabó. A pedazos, pero muy buena, Josh.